El mundo no está como para andar sobreviviendo Lo solo acompáñame a caminar por la plaza Puente Alto Compramos después una caja de vino Por esta vez la pagás Cuando digo ah, tú siempre dices de Qué gusto ser tan distintos Ir al cine juntos, no encontrar qué ver Hacer treinta planes Fracasar siempre y después de todo Terminar pasándola tan bien Sé que quizás no nos conozcamos bien Pero necesito decir Tengo tantas cosas que agradecer Pero me paralizo si pienso que Lo mejor olvídalo No te hagas caso, por favor Oh, 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 oh Pero me paralizo si pienso que No mejor olvídalo, no me hagas caso, por favor Tengo tantas cosas que agradecer Pero me paralizo si pienso que No hay deuda que no se pague Ni plazo que no cheque Tengo, 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 tengo Hay que decirte que No hay deuda que no se pague Ni plazo que no cheque No hay deuda que no se pague Tengo, 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 tengo No hay deuda que no se pague No hay deuda que no se pague No hay deuda que no se pague